¿Tienes problemas con la pantalla negra de Facebook real en tu iPhone? Hola, aquí es cómo solucionar rápidamente los problemas de pantalla en negro para un carrete de Facebook. Así que sin perder más tiempo, vamos a empezar. Solución 1. Comprueba y arregla la conexión a Internet. Asegúrate de que tu conexión a Internet funciona correctamente. Si tienes problemas de Internet, activa el modo avión durante 10 segundos, luego vuelve a desactivarlo o puedes cambiar tu red Wi-Fi a datos móviles o datos móviles a Wi-Fi. A continuación, abre Facebook, pulsa Menú, pulsa Configuración y Privacidad, pulsa Configuración, desplázate hacia abajo, pulsa Navegador y pulsa Borrar. Ahora comprueba tu problema. Si usted todavía tiene el problema, a continuación, siga la siguiente solución. Solución 2. Actualiza la aplicación de Facebook. Actualiza la aplicación de Facebook. Abre la tienda de aplicaciones, escribe Facebook, ahora si encuentras alguna actualización, entonces por favor actualiza la aplicación, pero si no encuentras ninguna actualización, entonces pasa a la solución 3. Solución 3.